Dimensiones del liderazgo directivo. Tema número 12. Bienvenidos. En este espacio académico estaremos conversando sobre las dimensiones del liderazgo directivo y su influencia en el diseño de instrumentos de gestión. Según lo publicado en el artículo de investigación propuesto por Stephen, se pueden tener en cuenta algunas dimensiones del desarrollo directivo fundamentales en el diseño de instrumentos de gestión. Se presenta la descripción realizada por Stephen. Establecer direcciones. El direccionamiento del líder en las acciones del instituto marca la diferencia al momento de evaluar los resultados. Establecer direcciones se refiere a una serie de prácticas en las cuales el líder se orienta a desarrollar un compromiso y una comprensión compartida sobre la organización, sus actividades y metas. Tiene como objetivo que las personas que allí trabajan sientan que realizan su labor en función de un determinado propósito o visión. En este sentido, tener claridad con relación al propósito de cada uno de los instrumentos de gestión, así como del contexto y de las habilidades del equipo, posibilita el establecimiento de metas articuladas para el cumplimiento del plan de mejoramiento institucional. Contar con un PEI actualizado del que toda la comunidad educativa tenga conocimiento y apropiación permite no solo la participación de docentes, estudiantes, sino de otros actores del contexto. Las prácticas empleadas por el equipo directivo para que todos colaboren en la elaboración de una visión y metas de mejora ayudan a crear un sentido de compromiso común, así como una mejor comprensión del futuro anhelado y de cómo proceder hacia ese futuro. De parte de los líderes, son importantes también la comunicación frecuente de las metas a los maestros para que no pierdan de vista las necesidades, así como la implementación de procesos de monitoreo y reflexión colectiva sobre realización de la visión y metas. Por último, una de las claves prácticas del liderazgo en cuanto al establecimiento de direcciones para el desarrollo de la institución es la de fijar una visión y metas con altas expectativas. Según estudios psicológicos sobre la motivación humana, las personas se motivan más por metas que consideran desafiantes, pero siempre logrables. Desarrollar personas. Esta categoría se refiere a la habilidad del líder para potenciar aquellas habilidades de los miembros de la organización necesarias para movilizarse de una manera productiva hacia la realización de las metas comunes. Las prácticas concretas son la atención y el apoyo individual a los docentes, su estimulación intelectual y la provisión de modelos de actitud y de comportamiento consistentes con la realización de dicha visión y metas. Cuando se habla de la mejora, hay que buscar una integración entre el desarrollo individual y el desarrollo colectivo. No conozco ninguna institución educativa donde se hayan producido evidencias de mejoramiento en la cual cada maestro prosigue su formación profesional solamente en función de sus intereses. Sin embargo, sabemos que el compromiso de mejorar mediante el perfeccionamiento profesional se fundamenta en la motivación personal. De ahí se afirma la importancia de establecer y comprometerse con una visión compartida del proyecto de mejoramiento. El desarrollo de personas como componente del mejoramiento puede comprenderse como el perfeccionamiento de conocimientos y habilidades que ayudan a los docentes a realizar de mejor manera su labor. Michael Fulan señala que en una organización caracterizada por un desempeño efectivo hay un aprendizaje continuo de los miembros. Este aprendizaje puede consistir en identificar y corregir errores que se cometen habitualmente o en descubrir nuevas maneras de hacer el trabajo. Diversos autores como Fulan, Tocneri y Anderson destacan la importancia de que el aprendizaje permanente de los profesores se realice de manera contextualizada, inserto en el lugar donde trabajan y alineado con las metas de mejoramiento y con la resolución de los problemas que impiden la mejora. Esta forma de perfeccionamiento lleva a un aprendizaje más profundo que la asistencia a cursos o programas externos que no tienen una conexión estrecha con la visión de la institución educativa y el progreso necesario de realizar para su plan de mejoramiento. El rol del liderazgo en cuanto al desarrollo de personas consiste más en prácticas que facilitan este tipo de formación continua y contextualizada que en dar la formación. Cuando se habla del desarrollo profesional hay que tener en cuenta que no se constituye únicamente en el perfeccionamiento de las capacidades sino que también aborda las creencias y actitudes existentes en cuanto a la capacidad de ejecutar las responsabilidades y las expectativas que se tienen sobre el trabajo. Entre estos se destaca la autoconfianza. Para desarrollar a los docentes y motivarlos el líder debe mostrar una actitud de confianza hacia ellos y hacia sus capacidades, despertando así tanto su iniciativa y disposición para la toma de riesgos como una apertura a nuevas ideas y formas de hacer. La autoconfianza se genera no sólo en la formación profesional sino también mediante el reconocimiento del esfuerzo y del éxito profesional junto con contar con evidencias que confirman la calidad de las prácticas. Esta dimensión del desarrollo de las personas se acopla con acciones de gestión de la enseñanza-aprendizaje como la supervisión y el uso de datos sobre el impacto de los esfuerzos de mejora. En el caso del progreso educativo las prácticas del liderazgo se dirigen a potenciar el sentido de eficacia colectiva del grupo no solamente de los individuos. Rediseñar la organización. La contribución que hacen las organizaciones educativas al aprendizaje de los estudiantes depende de las motivaciones y capacidades de su equipo profesional pero las condiciones organizacionales pueden limitar el uso de prácticas efectivas o desgastar las buenas intenciones de los educadores. Rediseñar la organización se refiere a las acciones tomadas por el liderazgo directivo con el propósito de establecer condiciones de trabajo que le permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades. Algunas de las prácticas específicas incluyen, primero, fortalecer la cultura profesional de la institución educativa. Segundo, modificar la estructura organizacional. Tercero, potenciar las relaciones productivas con la comunidad. Cuarto, aprovechar bien el apoyo externo de agentes externos, sean las autoridades educativas u otras fuentes de recurso. Cuando se habla de la cultura profesional de la institución educativa, se refiere a las normas y creencias compartidas, así como a las estructuras organizacionales que guían la actividad profesional de los docentes y otras personas que participan en el ambiente laboral. Sabemos que existen instituciones donde las normas profesionales y estructuras organizacionales favorecen y sostienen un desempeño individual de los docentes, mientras que hay otras donde se promueve un trabajo profesional más colectivo. Se ha comprobado, mediante estudios comparativos, que la calidad de los resultados es frecuentemente más alta en instituciones educativas, donde se ha desarrollado una cultura colaborativa y que la orientación orientada hacia el progreso es más fuerte donde la gente colabora de manera permanente en su trabajo. Indiscutiblemente, el trabajo colaborativo es fundamental en el diseño e implementación de los instrumentos de gestión. En un famoso estudio hecho en los Estados Unidos, Rosenholz caracterizó las instituciones educativas de pobres resultados como institución educativa estancadas y las instituciones educativas de buenos resultados como instituciones educativas en movimiento. En las instituciones educativas en movimiento, los miembros compartieron tanto una visión como metas comunes. Hubo alta participación de los docentes en decisiones que afectaron la vida y el trabajo. Los profesores trabajaron juntos en la planificación pedagógica y en la resolución de problemas de aprendizaje. Participaron en procesos continuos de aprendizaje profesional colectivo y demostraron un fuerte sentido de autoconfianza profesional. La cultura profesional de las instituciones educativas estancadas era lo contrario. Entre las prácticas claves de un liderazgo efectivo, se destacan las acciones orientadas a crear y sostener una cultura profesional colaborativa. Los directores efectivos convocan y valoran actividades colaborativas, cultivando el respeto y confianza mutua entre los docentes y también con los líderes. Tratan de fomentar esto mediante trabajos en conjunto, como la planificación pedagógica en equipo, el monitoreo y análisis de los resultados académicos, la toma de decisiones en cuanto a la ayuda para estudiantes que están fallando en sus estudios y el perfeccionamiento continuo de sus habilidades profesionales. Crean estructuras que facilitan el desempeño del trabajo colectivo, como la creación de tiempos y espacios comunes de planificación, el establecimiento de estructuras grupales para la resolución de problemas, una mayor distribución de liderazgo en tareas específicas asociadas al proyecto de mejoramiento. Actúan de una manera proactiva para conseguir la autorización de las autoridades cuando las nuevas estructuras requieren flexibilidad en la interpretación de reglamentos. El rediseño de la organización no abarca solamente la organización interna de la institución educativa, sino también la búsqueda de cómo involucrar de una mejor manera a los agentes de la comunidad para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y también para contribuir al proyecto de mejora. Hay que tener en cuenta que no todos van a participar de la misma manera. En las instituciones educativas efectivas, los líderes miran a su entorno como una fuente u oportunidad de apoyo para la realización de la visión y las metas de mejora. Se trata de las relaciones con el sostenedor, con el ministerio y con institución educativa cercana, tanto como de las relaciones con otras posibles fuentes de apoyo como las universidades, fundaciones, agencias de servicios sociales y organizaciones culturales. En eso, los líderes efectivos se destacan de tres maneras. Primero, no esperan hasta que los agentes externos vengan a intervenir, sino que buscan su colaboración. Segundo, trata de incorporar los recursos y otros medios de apoyo que ofrecen los agentes externos de una manera que contribuyan a la realización de la visión y metas de la institución educativa. Demuestran una perspectiva estratégica hacia las conexiones externas y no a una orientación burocrática o sencillamente oportunista en el uso de recursos externos. Tercero, cree en la responsabilidad y en la capacidad del equipo directivo y de los docentes para contribuir al desarrollo de conocimientos sobre buenas prácticas y mejora, no tomando únicamente recursos y conocimientos de los otros. Actualmente, en Norteamérica y en Inglaterra se pone mucha atención a nivel de institución educativa. Gestionar la instrucción, enseñanza y aprendizaje. La última categoría de prácticas asociadas con el liderazgo directivo exitoso abarca las funciones y acciones de gestionar la instrucción en la institución educativa. Algunas de ellas como la dotación de personal, selección de docentes, decisiones al interior de la institución educativa respecto del personal profesional, la provisión de apoyo técnico y material a los docentes, como el desarrollo de currículum, recursos materiales y la supervisión de los docentes figura en las responsabilidades oficiales de cada director de institución educativa y su equipo técnico. Así que no son las funciones en sí mismas las que distinguen a los directores eficaces, sino su manera de ejecutarlas. Se debe aprovechar este tipo de decisiones y procesos para vincularlas con rutinas de gestión de la enseñanza y del aprendizaje, promoviendo el progreso colectivo hacia la visión y las metas de mejoramiento. Aunque las prácticas son frecuentemente estructuradas y reguladas por políticas externas del gobierno o del sostenedor, los líderes efectivos no se sienten impotentes de influir en su implementación. Buscan la manera de interpretar y ejecutarlas de una manera estratégica, como palancas que pueden influir en las acciones de los docentes en función del plan de mejoramiento. A la vez, trate de coordinar los distintos procesos y prácticas de gestión de la instrucción. El monitoreo de las prácticas docentes y de los aprendizajes se destaca entre el conjunto de prácticas de esta categoría. En cuanto a los docentes, no se limita a la ejecución formal de evaluaciones anuales de parte de los directores para cumplir y satisfacer los requisitos contractuales. Se trata más bien de elaborar procesos de monitoreo continuo, con el propósito de comprender mejor el progreso de los docentes y los obstáculos que impiden la implementación de los objetivos de aprendizaje. Los líderes eficaces participan en el monitoreo del cambio y de la calidad de instrucción mediante frecuentes visitas a las aulas para observar y conversar con los docentes y los estudiantes de una manera informal con el fin de apoyarlos mejor, así como también realizando una supervisión formal. Así, el monitoreo formativo del aprendizaje, seguido por explosión de reforzamiento en casos de estudiantes que no están progresando según las expectativas o de mayor apoyo para los que pueden aumentar de mayores sentimientos, es un ingrediente clave del trabajo profesional de una institución educativa en proceso de mejora. El rol del equipo directivo en esta dimensión consiste más en crear las condiciones de trabajo como tiempo, asistencia técnica y expectativas para que la evaluación colectiva y permanente del progreso del aprendizaje llegue a ser una norma institucionalizada en el trabajo de los docentes y para que haya un seguimiento con los alumnos de parte de los docentes basados en estas evaluaciones, los sostenedores y otros agentes externos. Hablamos de los docentes y de los directores como si el único foco de su trabajo fuera perfeccionar la enseñanza y el aprendizaje. Sabemos que la realidad no es así. La vida de una institución educativa no se limita a esto. Hay que ocuparse de la seguridad de los alumnos. Hay que desarrollar y mantener un programa de actividades extra, curriculares. Hay que facilitar servicios de apoyo especial como programas de alimentación y de salud para alumnos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Los directores de institución educativa efectivos constituyen y valorizan otras dimensiones de la vida profesional. No obstante, tratan de proteger los tiempos y los procesos que se dirigen hacia los esfuerzos colectivos de mejoramiento para que los docentes no se distraigan de las prioridades acordadas. Sabemos también que las expectativas y oportunidades externas de cambio que provienen de distintas fuentes como gobierno, sostenedores, apoderados y otros grupos de interés superan la capacidad del personal de acoger e implementar todas las demandas. Así que el liderazgo puede jugar un rol importante al influir sobre qué oportunidades externas pueden contribuir más al proyecto de mejoramiento local y en cómo buscar integrarlas al proyecto de una manera coordinada.